Y a ver, esas manos arriba, señores, esas manos, sabrón y va. ¿Cómo está toda la gente que se está divertida? La gente que se va a aparecer con nosotros, las manos arriba, señores. DJ, we can do. In the mix. La gente que se va a aparecer con nosotros. Así es, Agustina Vendez, Daniel Lampo, Paius, Juan. I'm in Miami, we're here. Y ahora sí, we're all the time, we're all the time. Yeah. Yeah. Gracias por ver el video.